¿Qué hay gente de YouTube? Bienvenidos a Curiosidad Multifacética, yo soy José Contento y hoy he decidido hacer este pequeño curso muy básico de lo que es el mantenimiento y afinación de acordeones. Antes de empezar el video, si es necesario aclarar que yo no he tomado ningún curso impartido por alguna marca prestigiosa, tampoco he trabajado para ninguna de ellas, tampoco he tomado cursos impartidos por especialistas en la rama, pero pues, si no, más bien que es el resultado de la práctica, del tiempo. Ahora sí que fue algo que nació muy espontáneamente porque primero fue una necesidad y con el tiempo pues sí me fui formando un poco más y después sí labore un poco como una profesión lo que es la afinación de acordeones. Más sin embargo, nunca lo he llevado a un modo más, ¿cómo se puede decir?, de especialidad, ¿no? No soy ningún especialista en el área, simplemente pues vengo a enseñar lo que he adquirido con el tiempo y pues, bueno, dicho lo dicho, bueno, pues hay que comenzar primero por las partes, pues del acordeón, bueno, perdón, con las partes de la voz del acordeón. En este caso, como podemos ver, pues esta planchita sostiene dos lenguas, dos lenguitas, como ya las vimos aquí, a ver, pero ahorita me, aquí se me desenfocó el celular. Bueno, ok, como vemos, estas planchitas pues tienen lo que son estas lenguas y estas lenguas a su vez pues vienen sujetas con lo que vienen siendo estos clavitos que pues realmente ya son más conocidos como remaches en el internet, entonces pues, bueno, vienen sostenidas por los remaches a lo que viene siendo la base de, si no me equivoco, de aluminio. Bueno, pues es necesario que entendamos una cosa. Esta plancha pues lo que hace realmente es sostener las lenguas, ¿no? En sí, las responsables del sonido, o sea, de que nuestro acordeón suene, pues son realmente estas lenguas. Y si las meneamos, nos vamos a dar cuenta de que producen sonido. Ay, perdón, a ver. Estas lenguas, pues son básicamente las responsables de que nuestro acordeón suene. Sin ellas, pues la verdad es que el acordeón pues no suena. Entonces es necesario que digamos lo importante que son las lenguas. Como pueden ver, pues son las partes de lo que viene siendo la voz del acordeón. La plancha, los remaches y lo que vienen siendo pues las lenguas, ¿no? Que la verdad, pues en este caso es lo más importante. Pues como ya mencioné, son las que hacen que nuestro acordeón suene. Y sin ellas, pues nuestro acordeón pues no suena, ¿verdad? Bueno, ahora es necesario aclarar que esta voz es de muy mala calidad. No porque yo lo quiera decir. La verdad es que son voces que encontrarías en un acordeón de juguete. Y no lo digo de manera despectiva, sino que lo digo de manera literal. Ya que esta voz, pues la saqué de un acordeón de juguete. Entonces, pues es una voz que es de una calidad bastante baja. Y que su propósito realmente es solo sonar. Pero no tiene cualidades profesionales que lo que la hagan. Poderlo usar en instrumentos, ahora sí que, como ya dije, de uso profesional, ¿no? Son voces que, pues en este caso, pues le chafean. Le economizan mucho en lo que es la calidad del material de la lengua. Porque, pues como ya mencioné, es la responsable de que nuestro acordeón suene. Normalmente, pues las voces... Las voces de acordeón, como vemos aquí, pues vienen hechas con materiales que tienen propiedades más elásticas, ¿no? Este material que, si bien ya he escuchado que le dicen que es acero templado. Realmente, pues lo que necesitamos saber es que tiene propiedades elásticas. Si yo estiro esta voz así, esta voz regresa al mismo sitio y de la misma forma. Sin tener cambios significativos en lo que es la apariencia y el uso. Bueno, perdón, en la función. Como vemos. Esta voz, sí la vamos a encontrar en acordeones, a lo mejor no súper profesionales, pero son voces que ya sirven de manera... Pues sí, que su duración es más larga, que su uso sí ya es más profesional. No diré que son voces que encuentres en acordeones caros, sino que más bien, como mencioné, son voces que mantienen su afinación, que duran mucho tiempo más. Y pues son voces que encontraremos en acordeones para aprender, ¿no? En este caso, pues es una voz que viene en acordeones chinos. Sí, como ya mencioné, no son italianas, ¿verdad? Son voces que encontraremos en acordeones chinos. Más sin embargo, son voces que, como ya mencioné, funcionan bien. Mantienen su afinación y pues duran lo que tienen que durar, ¿no? Cosa que no hacen este tipo de voces. Este tipo de voz, pues a lo mejor sí la puedes afinar y la puedes llevar y la puedes usar. Pero la verdad es que este tipo de material no mantiene la afinación estable, sino que con el mismo movimiento o se rompen o se desafinan. En este caso, aquí tengo otra. Como vemos, pues, como ustedes vieron, yo cuando jaloneé esta lengua, pues la lengua regresó. Regresó a su forma original, ¿sí? En cambio, si yo agarro una lengua como esta y la estiro, la verdad es que se levantan, se van meneando. Como pueden ver, como pueden ver, este, la voz perdió su, pues, su forma, ¿no? Se, se, sí, se dobló. Entonces, no tiene cualidades como más elásticas, sino que es como un fierrillo, un material, perdón, que no tiene estas cualidades y, pues, por ende, es un material de muy baja calidad. Como ya mencioné, se puede afinar, pero se desafina con el mismo movimiento. En el caso de estas voces, pues, no voy a decir que son italianas tampoco, ¿ah? Pero, pues, son voces que sí mantienen la afinación, que sí regresan a su forma y que son voces que se pueden usar ya en acordeones con uso más profesional. También tengo aquí lo que vienen siendo voces, en este caso, de acordeones italianos, que, pues, bueno, como podemos ver, son muy similares a la primera voz, a la primera, bueno, perdón, a la segunda voz, que viene siendo esta. Solo que aquí, como podemos observar, se ve como un poco más de calidad, ¿no? Aquí, si nosotros vemos esta voz, vemos los remaches, que son remaches, que, pues, sí, no sé cómo explicar, son como muy, pues, como que no les pusieron mucho cuidado. En cambio, si nosotros nos vamos a esta voz, nos damos cuenta que las voces en el remache, como que tienen este mejor acabado, pero, sobre todo, nos damos cuenta que las lenguas, las lenguas de esta voz son diferentes, bueno, son iguales, perdón, parecidas, son parecidas a las de las voces de este tipo, pero, si son un poquito diferentes, para empezar, déjenme, muevo esto, para que podamos verlas mejor, ok, para empezar, es necesario, que nosotros las midamos, en este caso, esta tiene un poquito de cera, ahí está, si nosotros vemos, las voces aquí, esta voz, que es italiana, tiene un tamaño de plancha más pequeño que esta, si, es más pequeña, pero, si nosotros, comparamos las lenguas, nos daremos cuenta que las lenguas son más grandes, en este caso, este, esta plancha ya no, ya no tiene la otra, porque la utilicé para hacer, un recorte, para otra voz, que se había roto, pero, en este caso, vemos, también del otro lado, o sea, no es necesario tener la, la voz, para saber que de todas maneras, era más grande, entonces, la plancha, como tal, si nosotros tomamos la plancha y la medimos, nosotros nos damos cuenta que la plancha es más pequeña, pero la lengua es más grande, entonces, muchas veces, nos solemos dejar guiar, o sea, nos dejamos guiar, por lo que viene siendo, pues, el tamaño de la plancha, si, miren, aquí, más o menos, para compararla, si, nos dejamos guiar un poco acerca, bueno, nos dejamos guiar más, por el tamaño de la plancha, lo cual, pues, la verdad, no es, como lo más correcto, porque, realmente, es que la plancha, no es la que da el sonido, sino que, lo que da el sonido, es la lengua, en este caso, como ya mencioné, las lenguas de esta voz de aquí, son muchísimo más grandes, esto, hace que el sonido, sea, más fuerte, pues, puesto que la voz, tiene mayor tamaño, entonces, si yo afinar a esta voz, en el mismo tono, que esta, pues, la verdad, es que esta sonaría, con mayor fuerza, con mayor volumen, que esta voz, porque esta, pues, el pito es más chiquito, y en esta, pues, es más grande, ¿no?, entre comillas, bueno, pues, como ven, como ya mencioné, en este caso, los remaches, la verdad, son muy pequeños, yo no he sabido de alguien, que quiera reparar estas, pero, pues, no dudo que se pueda, pero, yo, honestamente, no les pondría mucha atención, a estas, ¿no?, en este caso, pues, como mencioné, vienen de un acordeón, que es de juguete, entonces, pues, vamos a hacerlas a un lado, por ahí, y vamos a hablar, de lo que vienen siendo, las voces chinas, y las voces italianas, como ya mencioné, pues, lo que cambia, realmente, es el tamaño de la lengua, y, como vemos aquí también, el remache, es de muchísimo mejor acabado, eso habla de que, pues, le dedicaron muchísimo más tiempo a esta, ahora, yo no soy, este, algún especialista, en el área de la materia, bueno, de los materiales, pero, muchas veces, he oído, en videos, que mencionan, que el material, es el mismo, en este caso, yo, no podría asegurar, que es el mismo material, puesto que, este material, si suele durar muchísimo más tiempo, que el de las voces chinas, y, pues, la verdad, es que eso es una cuestión, como de, de la, del, ahora sí que del, del, como se le dice, pues, digamos, que es como, el proceso, que, que llevó el, el material, con el que se hizo la lengua, no, también, hablar, de lo que viene siendo, el templado, a lo mejor, el templado, es mejor en este, que en este, por eso, la elasticidad, en este, resultó ser mejor, que a veces en este, pero bueno, son cuestiones, que yo, honestamente, no podría asegurar, pero, pues, digamos, que tengo, una ligera noción, de que, tiene mucho que ver eso, ya que, me he dado cuenta, que estas duran muchísimo más, de lo que duran estas, obviamente, no quiere decir, que estas vayan a ser eternas, no quiere decir, que te vayan a durar toda la vida, si se van a romper, como ya mencionaron, algunos en los videos, tiene que ver mucho, con cómo toques el acordeón, porque eso, realmente, determina, cuánto te duran las voces, pero, en mi caso, como soy la misma persona, y he utilizado el mismo acordeón, con diferentes voces, me he dado cuenta, que estas voces, si duran un poquito más, que estas voces, además de que, como ya mencioné, suenan más fuerte, y, pues, la verdad es que, eso es mejor, pues bueno, aquí podemos ver, las tres voces, y pues, creo que sería todo, por el momento, porque no quiero, que los videos, duren mucho tiempo, porque luego, tardan mucho en subirse, vamos a dejar esto, por aquí, este, este primer video, pues es básicamente, acerca de las voces, posteriormente, voy a estar subiendo, sobre otros temas, también de las voces, y así, vamos a seguirle, hasta llegar, a lo que es la afinación, y el mantenimiento, de lo que es el acordeón, en este caso, pues hasta aquí, voy a dejar el video, quiero pedirte, que, si te gustó, mi contenido, si te gustó, esta pequeña, plática, y te va gustando, ahora sí que, que lo que voy subiendo, a mi canal, pues te suscribas, le des a like, o lo compartas, para que, pues pueda seguir, creciendo, en YouTube, y pues, pues sí, seguir subiendo, más videos, como estos, respondiendo, pues a las diferentes, cuestiones que hay, bueno, pues sin más que decir, gracias por ver el video, quiero pedirte, que también, bueno, voy a dejar, en la descripción, el link, a lo que es, en mi página, de Facebook, para que ahí, también me puedas, mandar tus cuestiones, acerca de, lo que vienen siendo, pues este tipo, de temas, no, las que pueda responder, las responderé, en el momento, y las que necesiten, o ameriten un video, pues también, voy a hacer un video, pues de ellas, para que quede, bastante claro, y pues bueno, gracias por el video, bye.